Hey, Chami contigo invitándote a la fiesta más caliente de los jueves Sofocando tu cuerpo en la casa de Tula Mujeres entran gratis toda la noche Hombres, tan solo 10 dólares Especiales en botellas y en la música En el papi chulo DJ Sona Tocándote la mejor mezcla Perdérselo sería un pecado Así que te esperamos en la casa de Tula Tocándote la mejor mezcla Tocándote la mejor mezcla